Salida El puente tenés que empezar a la vida de un parque Tienes medio puente y afuera de la línea Cuidado en las primeras vueltas A ver si le das el gato puede que le diga salida Y adelanta el medio puente El resto de piloto es como hay Hay un centro Los mares Gracias por ver el video. 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 Gracias. Just trust me. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!